¡Gracias! 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 Vamos a ver si pegamos una partida, gente. Porque no paro de pasarla mal. Vamos a ver si metemos un verde, boludo, un 4 verde nada más. Bueno, no está. ¿Qué tiene este? ¿Está fecada? No, no está fecada. No, no está fecada. No, no está fecada. Ah, sí, pero no me hace daño. Qué bien, boludo. Me había olvidado. O sea, lo compré sabiendo que me hacía daño. Imagínense si sé que no me hace daño. Che, boludo, hoy leo. No sé lo que me pasó. Me levanto. Me levanté a una hora, le abrí la perra a la mañana. Y después me levanto y veo estas luces prendidas. Qué raro. Las apago. Digo, rato. Está bueno. Quedó ahí, viste. Pongo la compu y digo, bueno, me voy a poner a grabar. Me prendía. O sea, yo tengo la notebook y un monitor aparte. El monitor aparte no me encendía. O sea, me figuraba como que estaba enchupado. Pero no me encendía la imagen. Me empezó a agarrar un ataque. Me empezó a agarrar un ataque zarpado. Zarpado. Me empezó a descontrolar. Llamé a un amigo. Qué hermosa, qué hermosa. Qué hermosa. ¿Puedes salir en el directo, bebé? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir en el directo, bebé? 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 No estoy la que está durmiendo Todo el día acá Bueno mi amor, mi reina Interrumpimos el directo por una sesión de amor De amor perruno Oh no mami Oh no ven Por un poquito de besitos Unas besitas Unas mimas Interrumpimos este directo De Herston Para que me hagan unos mimas Porque soy muy linda Si ya se que soy linda No se falta que me digan que soy linda Yo soy tu papá A todos estos me están farmeando Si Vos querés besitos, amor, cariño Pero a mi Me están farmeando Hola Bueno, volvemos, cracks. Mira, ¿qué pasa? Contame, cracks. Al menos tenés todo rojo. ¿Qué te referís a todo rojo? ¿Tengo todo demonios? No entiendo. ¿Qué es todo rojo? Todo comunista, no entiendo. ¿Tengo todo comunista? Bueno, pará, no terminé de contar. Uh, mirá, este le podría. Me encantaría robarle todo esto. Eh, 666-878. 666-878. ¿Por qué? Salgas combinadas. Verga. ¿Ir por un nomi ahora? Como me gusta verte Pan, me encantaría Que estuvieras dormida Así salíme No entiendo boludo No te entiendo No, 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 lo vendo Te lo vendo O sea, cuando llegas tu turno, lo vendo Te lo vendo en la cara Así de mal Bien sorete Te lo vendo en el hocico Ahí pum Tomá tu casa, bro Te lo vendo en la cara Que de paso me puede tocar los demonios, ¿no? O sea, ¿qué les parece? ¿Demonios? ¿Les suena? Demonio, demonio, demonio Acá hay un par de coste cuatro, ¿no? Uno de estos Renovar es gratis No le des a ese pedazo de mierda Qué cabeza Qué cabeza es Bueno, pato Qué bueno, princesa Qué andas rezongando, eh Qué andas rezongando, eh Qué querés No, no hay más comida, gorda Ya explotá el culo Ustedes comiendo Qué pasa, princesa No hay nada Ya comiste, gorda Ya comiste, gorda No, no me pangues Comida No hay nada Para comer acá Comés carne Con alimento balanceado Carne ¿Quién pudiera comer carne? ¿Cómo comés vos? Comés más carne vos que yo Me gasté hoy Dos mil quinientos pesos En carne Para vos No me gruñas, eh Dos mil quinientos pesos En carne Mil seiscientos En alimentos Mil ochocientos Mil seiscientos En alimentos balanceados Mi amor Me gasté más plata Hoy en vos que en mí Vamos, che Hay que ser considerada Ojo, ojo Hay que tener los cables, eh No Me está rascando El, el, el Hija de puta Ay, portate bien Portate bien, princesa Viene con un paquete Dale, comete el paquete Dale Pará Eh, yo contra quién fui recién Empaté contra Omu Y este le pegó nueve a Omu Ven No, pará Pará, drogadicta Bueno, quería ubriar Pero yo creo que por las dudas no Que me toque el murlo Le coste uno Ay, pero ¿Qué demonios? El crack Qué boludo soy Un boludo Cuando uno es boludo Gente es boludísima Ay, qué linda media Dame la media, vení Qué media sucia Con hora pata Vení Vení Dónde está ¿Qué pasa, peluda? ¿Qué pasa? Siempre encontrás algo para jugar, vos, nena No sé ni cómo hacer, boludo Che, ¿estoy mejor? ¿Cómo le pegó tanto, boludo? De manco de mierda, boludo Salió el croto de este, boludo Que Ocho, a tu hermana, boludo Voy a cagar, we're gladiando El turno que viene, entonces Lo resparmé Facilito, pa Fácil, fácil Súper easy Está Tan easy este chabón, boludo Tenía miedo yo de que me gane, boludo Y estaba en easy ¿Está en easy, boludo? Me encantaría Para Vas a robar todo, ¿no? Asura Asura humana Para, para No, no, todo acá Que estuvieras Dormida Que estuvieras Dormida Pum, pum, pum Me encantaría Pero vamos a vender gente Volver a verte Reír Se debería vender dos Y vendo esto, ¿no? Para que consuma piola Igual Como me gusta verte Mirá, hay meca No hay meca, boludo Y la gente no sabe qué jugar Mirá Todos jugando cosas random ¿Tres jugando demonios, o? Mirá Vos jugando mixto Vos robando todo lo que puedas Vos tenés murro Y un par de cochinadas más Tenés pura mierda No me sirven Ah, oh ya, papi No me, este no El ogro no te sirve Tenés pura mierda, boludo Lo bueno de esto es que Si no, no jugás Si no estás con demonios No te sirve para nada Derecha 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 Tampoco que tengo pura mierda Crack O sea, mal Yo... ¡Ah! Y ahora... Desde el más caldo Pará, vos le pegaste a... A este... Hay buenos demonios En coste 6 Y tengo 2 demonios claves No, pero acá también Tengo un demonio Demonios claves Creo que tengo que jugar Cualquier demonio, ¿no? No, pero... Gracias. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, princesa? ¿Qué? Bien que sobrevive. Bien que sobrevive. Ay, malo. Pero pimba. Bufo lindo. Buenos bufos, buenos bufos. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿El de renovar, boludo? ¿Dónde está, loco? Se repudrió, se repudrió. Diana, nos paramos re de mano. No como vos, no como vos. Peluda. Se repudrió, se repudrió. ¿Qué? Nos paramos re de mano. No como Diana, no como Diana. Tenemos que sobrevive este turno, cracks. Tenemos que sobrevive este turno y el turno que viene ya otra cosa. Otra cosa, mariposo. Bueno, bebé. Ojo, seguimos jugando con la media. ¿No tiene olor a la pata? Ah, no tiene olor a la pata. Es limpia. ¿Dónde la sacaste? Ya saliste en el directo. Sos... Sos popular. Vas a ser trending topic. Hermosa. Tu voluntad. Tu voluntad, simple. Ah, mirá que sangano de mierda este con su puro murloc del orto, boludo. Pura mierda, boludo. No, no. Picale a los que tienen veneno, boludo. No, no me elimina. Pero que me rompe las pelotas, me las rompe. O sea, cualquiera, cualquiera. Eso, eso. A la izquierda. Eso, eso, eso. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. ¿Lo mato? Se lo merece, hijo de puta. Igual, eh. ¿Lo merece, hijo de puta. Igual, eh. Quiero vender esto. ¿Esto qué me hace? ¿Uno de daño? Ah, la vende a la concha de su madre. ¿Qué me hace? De solo verlo, se me congelan los huesos de los pobres. Me encantaría, Diana. Al final, todos tus otros demonios. O sea, este forro no superaría un carajo. Que estuvieras dormida. Diana. Que estuvieras dormida. Al fin una partida, loco. Al fin una partida decente, hijos de puta, boludo. Pura mierda mis partidas. Fueron unas mierdas todas las partidas. Espero no perder ahora. Corto el huevo, boludo. No, me rompen los huesos. Va, va, no sé. No, no, no. No creo que me elimine. Pero sí que me va a doler, eh. Te va a doler. Bimba. Bimba. Bien. Medio. Beso. Derecha. Ah, no. Mirá, mirá. Me sirve. Yo voy a ir más rápido, ve. OK. Ahora. Yo voy a ir más rápido. Gracias. Super F Crack. Como me gusta verte, pa mi me encantaría. ¿Qué tiene este forro? ¿No muertos? No sé. Estos dos se van a hacer bastante grandes. A este punto de daño, gente, les importa un carajo. Si después lo tengo que vender, lo vendo y pongo un detalle. Se acabó. Para este man, podría. Este boludo, bastante molesto. Le podría poner un Tunnel Blaster a este. A veces rompa bastante los huevos con eso. A este le hago mierda. Para mí le hago mierda. No sé, ¿eh? ¿Se complicó? No, no se complica una mierda. Lo que pasa es que pego siempre uno, boludo. Ah, un Titus. ¿Puedo encontrar este forro de vuelta? No, voy a encontrar el muerto. Sin excepción. ¿Qué puedo buscar? Con este salchicha que tampoco está tan mal, ¿eh? Perfecto. Perdido por esto. ¡Nada! Ahora... A hablar con este. No se parece... No trabaja respecto a este pinoma. ¡Vamos, no lo hagas respecto a este dirige! Lo que pasa es que en pedir una nud middle electrical trifle puede daros excesivamente, por lo que pasa es que en la rueda se permite. Ya veo que pierdo, boludo A puro veneno Contraste hijo de puta Corto la pelota, corto los dos huevos Muchos tat, muchos tat Pero no para frenar a esta mierda Un Leroy y cuatro venenos Cinco venenos O sea, me va a matar Me va a matar cuatro venenos y un Leroy Intentemos que esto Haga el daño que quiero que haga Que mate dos es río Si eso mata dos es río Estoy listo Ay, que bien que puso este primero Ay, mirá que forro ¿Ves? Eso me arruina Listo, ahora se lo mato Perfecto Se lo mata ¿Y vos con veneno? No, bien Ay, menos mal Digo pierdo, boludo ¿Quién? ¿Cómo empataron? No, le pegó cosa No, no, no ¡No! No, 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 no ¡No! quería esa mierda gente qué forro que soy, boludo no me sale un Leroy, no me sale un Amantis ni un Leroy, ni un Amantis no me salen necesito un Leroy y un Amantis mirá mirá que fácil te pierdo, boludo qué fácil te pierdo, boludo qué fácil te pierdo derecha ¿me mata? no, no, sí no me salió un Leroy, una Amantis nunca, estaba buscando Leroy, Amantis nada, loco el Towns me lo comí el Towns se lo iba a dar acá hubiese cambiado todos los juegos a mierda, boludo ah 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 Gracias.